porque tanto desmadre afuera es halloween pero no se pasen están matando payasos de seguro donde yo vivo aquí los aquí en vez de asustarlos los asustan a ellos y una zona muy hostil a ver con decir que hubo una balazera enfrente de mi casa o sea literal y así enfrente en mi puerta se paró un bato a disparar están escuchando están escuchando eso es que mi vecina de enfrente se pone unas cosas se pone traje decoración súper realista y nada más era puro sneaker o sea de los que tienen dinero puro sneaker o sea va si te da una mano entera de sneakers y yo a la madre y yo que en vez de estar pidiendo dulce afuera quien lo diría es para no me voy a publicar feliz que la ween tecmo ya sí 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 es se me dio la luz ahí no manches y oro sangre 28 minutos y me costó un poquito pero En todo Nada mal Happy Ay wey no Iow Win Happy Halloween Y 500 629 29 Ta bien GG Y Happy Happy Halloween Happy Halloween Feliz Halloween A todos Uh rango 3000 Bien Feliz Halloween a todos Y pasenla bien Consigan muchos dulces Y eso Adios Let's 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 Here